No va con el clima, lo veo afectado, lo veo... Lo que te espera. Desde Cartagena hasta Barranquilla. Disfrutar la moto, disfrutar la moto, a eso vinimos. Amigas y amigos, como ya lo había dicho, el viaje hoy cambia de país. Recibimos la invitación de Royal Enfield para llegar al lanzamiento de su nuevo modelo, para ese entonces, la Super Meteor 650. Invitación que no sería posible de no ser por todos ustedes, que son quienes respaldan este proyecto de viajes. Así que muchísimas gracias por estar ahí domingo a domingo y compartir estos videos. Bueno amigos, he llegado a Colombia. Estoy perdido en el aeropuerto. De hecho, me he demorado muchísimo en los trámites migratorios. Me fui para conexiones internacionales. Tuve que hacer 3, 4 colas, no sé, oye. Estoy un poco perdido. Esperando que amanezca para ir a visitar a un amigo. Y luego regresar al aeropuerto porque nos vamos para Cartagena. Hoy, además de conocer un poco más sobre esta nueva moto, iniciaremos un recorrido por el hermoso país de Colombia. País que nos traerá nuevas aventuras, nuevos caminos, nuevas amistades y nuevas experiencias. Bienvenidas y bienvenidos a Colombia. Primera parada en Bogotá con el amigo Mariano. Hemos llegado, hemos tomado desayuno y vamos a ir a ver un chip o una SIM card para tener internet porque no tengo internet. Y luego de eso, vamos a ir al aeropuerto. Pocas horas, pocas horas en Bogotá, pero sacándole provecho. Y ahí disfruté del tráfico. Un hora y media para llegar a su casa. Normalmente son 30 minutos, 40 minutos. Pero bueno, viene un día que hay paro, hay lluvia. Bien amigos, ahora sí, momento de tomar el segundo avión. He pasado toda la madrugada despierto. Pero ahora sí nos vamos para Cartagena. Ah, no, ni bien entramos ya está. Mira, ¿quién nos recibe? Y así me reciben aquí en el hotel donde va a ser el evento de la Supermator 650. Bueno, veamos qué hay aquí en la bolsita de la Supermator 650. Tenemos una gorrita color guinda. Tenemos, a ver, a ver, a ver, a ver, un polito de Royal Enfield. Y tenemos, bueno, pines, un llavero. Y por último, esta bandana de la Supermator 650. Es una cosa de muchísimo más joven. Amigas, amigos, ya estamos aquí en el evento de Cartagena. El lanzamiento de la Supermator 650. Hemos llegado aquí después de varias horas de escala en Bogotá. Pero finalmente estamos aquí para poder observar esta hermosa moto en este hermoso evento. El día de mañana la vamos a probar y estaremos contándoles también qué tal se comporta, cuáles son las expectativas, cuáles son las primeras impresiones de esta moto ya en ruta. Nos vemos mañana. Bueno, amigos, momento de irnos de ride con toda la Supermator 650. Vamos para Barranquilla y en Barranquilla me quedo. Vamos a probar la Supermator 650. Bien, amigos, estamos a punto de empezar el ride desde Cartagena hasta Barranquilla con todos los pilotos que han venido al evento de la Supermator 650. Se me va a caer la cámara, no puede ser, no puede ser que esto pase. Bueno, amigos, nos estamos yendo para Barranquilla, comenzó el ride. Tengo problemas con la cámara. Problemitas que nunca faltan. Lo importante es que vamos bien y con muchísimas ganas de disfrutar. El video de hoy, como se darán cuenta, es un poquito distinto porque estamos haciendo un recorrido grupal probando la Supermator 650. Generalmente, a lo que estoy acostumbrado es a viajar solo, pero eso ya se vendrá más adelante. Por ahora, iniciamos el recorrido por Colombia con un guía y un grupo de prensa e influencers que vinieron con el mismo propósito que yo, el de conocer y contar nuestras sensaciones de este nuevo modelo de Royal Enfield que ya se lanzó hace algunos meses. Bueno, amigos, me he quedado sin la cámara delantera. Bueno, no sin la cámara, la cámara estaba funcionando bien. Se me salió este palito de acá, creo que se ha roto. Vamos a una sola cámara, nos vamos para Barranquilla, vamos pasando por este puente hermoso. Uf, qué belleza de moto, cómo jala. Bueno, impresiones sobre la moto. Es una moto, lo primero, es demasiado cómoda, en serio. Es muy, muy, muy cómoda. Si la Metro 350 te parecía una moto cómoda, esta te va a parecer muchísimo más. La posición de los pies está más tirada hacia adelante. La posición de los brazos también está un poquito más estirada hacia adelante. Porque hay más distancia entre el asiento y el posapié y entre el asiento y el timón. Por lo tanto, te invita a ir un poco más alargado, si así se puede decir. Es larguita la moto. La potencia es espectacular. En bajas, en altas. Ahora vamos en sexta, a 70 km por hora, bajas revoluciones. Responde muy bien la moto. La suspensión absorbe mucho mejor cualquier obstáculo. Aunque de momento, pues, la pista por la que vamos está muy buena, está en muy buen estado. No ha habido ningún inconveniente. Pero por ahí, una que otra, se siente mucho mejor. En curvas se siente un poquito mejor. Ahora viene una curvita un poquito abierta, pero va de maravilla hasta el momento esta moto. De maravilla. Peaje colombiano y al parecer acá, igual que en Perú, las motos no pagan peaje. Sí, se pasa por un costadito y no pagamos peaje. El paisaje se va poniendo más o menos como si fuese selva. Bueno, estoy tratando de hacer como una comparación. O estoy tratando en realidad de encontrar alguna similitud con algún paisaje que yo ya haya recorrido en Perú. Y es más o menos así como la selva esto que tengo por aquí. Con la diferencia que tengo el mar aquí al costado, al lado izquierdo. En cuanto al peso, podríamos hablar de que es la moto más pesada de Royal Enfield actualmente. Creo que son 247 kilos. Sin embargo, como ya es característica de Royal Enfield, el centro de gravedad de todas sus motos es bastante abajo. Por lo tanto, cuando vas pues en ruta, en movimiento, la moto se siente ligerísima. Va lo más ligera posible. No hay peso que se sienta. No hay algo como, wow, qué pesada es esto para mover. Al contrario, se siente muy, muy, muy ligera como cualquiera de las otras motos de Royal Enfield. Claro está que cuando está estacionada y la quieres mover, pues ahí se siente todo el peso, los 240 y algo kilos que tiene. Estamos llegando, parece que, a un primer punto de parada. Venga, amigos, ya estamos aquí en la mitad del camino entre Cartagena y Barranquilla. Hemos parado para hacer una rehidratación porque hace muchísimo calor, la verdad, aquí en Cartagena. Lo que te espera. Y lo que queda de día está lindo. Creo que somos 34, 35 grados, centígrados, hace mucho calor. Hemos parado aquí, estamos con todos los chicos, con toda la prensa que he venido. ¿Qué has hecho? Disfrutar la moto, disfrutar la moto. A eso vinimos, a eso vinimos. ¿Usted qué ha hecho? Nada, disfrutar la moto. Pasar bueno, con los amigos, conocer gente. Disfrutar de los paisajes, no a la hora del almuerzo. Ya tengo un hambre, pues madre, ni en Perú aguanté tanto hambre como aquí. No vamos ahora sí para Barranquilla. Ahí vamos a disfrutar, vamos a seguir disfrutando de la moto. La moto viene comportándose de una manera espectacular, como ya les decía. Con una buena posición de manejo, muy cómoda, bastante potente, un muy buen frenado. Creo que tiene todo lo necesario para hacer cualquier tipo de viaje por carretera. Héctor, buena, buena, parce. Una moto diferente de pronto a lo que estamos acostumbrados. Una moto más para disfrutar el camino despacio, sin afanes. Paisajear un poquitico más. Una posición de manejo diferente a lo que estamos acostumbrados. Nosotros que somos de motos de más de turismo, pero rica, rica. Va uno más relajado. Nos falta de pronto poner un poquitico de música, una banda sonora bien bacana. De pronto un rockcito por ahí. Un poquitico de rock. Un poquitico de rock. Y vamos. Vamos. Vamos a seguir paseando un ratito y luego les sigo contando más de la moto. Bueno, hemos recuperado la cámara de adelante, que era este palito el que se había roto. Hace demasiado calor. Le hemos hecho caso a Daniel Fernández un poquito de rock y nos vamos con rockcito. Bueno, sigamos hablando un poquito más de la moto y hablemos ahora sobre el tablero. Un tablero que te indica todo lo necesario, bueno, menos el tacómetro. No te indica en realidad a cuántas revoluciones vas. Lo que tiene este tablero es la velocidad en kilómetros por hora, en millas por hora. Tenemos también el indicador de gasolina. Tenemos la hora, que bueno, ahorita está desconfigurada. Tenemos la marcha engranada, el odómetro total, el odómetro parcel, entendería que también. Un indicador de eco que lo que hace, pues, es decirte si estás aprovechando bien las revoluciones y el combustible de la motocicleta. Es decir, cuando voy en eco, quiere decir que voy a bajar revoluciones en un cambio de repente un poquito más alto. Por lo tanto, va ahorrando un poco de gasolina. No está consumiendo tanto. El consumo aproximado de esta motocicleta debe estar como entre los 80-85 kilómetros por galón. Con un depósito de combustible de 15.7 litros, estamos hablando de una autonomía de probablemente unos 400-420 kilómetros con el tanque lleno. Bueno, al costadito tenemos el tripper que lo que hace, pues, es indicarte hacia dónde cruzar como si fuese un navegador. Bueno, es un navegador que se conecta al celular mediante la aplicación Royal Enfilatán. Por aquí lo podemos conectar y con eso ya podemos saber hacia dónde cruzar. No es exactamente que te muestra el mapa, solamente te muestra curva a curva hacia dónde dirigirte. Bajo La Habana y Tubará, hacia la derecha. Pero nosotros nos vamos de frente. Creo que falta muy poco para llegar a Barranquilla. Y en Barranquilla me quedo. Amigos y amigos, parece ser que vamos llegando a la ciudad de Barranquilla. A ver, dice, la playa para la izquierda, San Salvador a la derecha. A ver a dónde vamos. A ver a dónde vamos. Ajá, para la derecha. Bueno, hemos venido realmente a un muy buen ritmo. De hecho, las motos se prestan. La potencia de la moto se presta bastante bien para poder venir a un buen ritmo. Todo ha sido asfaltado. En muy buen estado la carretera, la verdad. Muy buen estado. Bastante ordenados todos. Por acá también hay Terpel. De hecho, bueno, acá Terpel es el más grande. Mucho más grande que en Perú. Y estaremos por ahí seguramente tanqueando la motita. Tenemos ahí a dos o tres guías, creo. Uno que va adelante guiando, otro que va de cierre, siempre indicándonos. Aquí va. Cuándo tenemos que subir la velocidad, cuándo tenemos que bajar la velocidad. Cuándo tenemos que hacer una fila de una sola persona. Más o menos lo que yo hago en Lima con Royal Enfield. Lo hacen estos chicos acá con todo este grupo. Bueno, creo que no estábamos tan cerca. Hemos avanzado bastante desde que les dije que ya estábamos entrando. Estamos en este monumento que está por aquí. No sabemos, bueno, yo no sé en realidad hacia dónde es. Hemos parado. Y yo estoy recontra mal estacionado de aquí. Sí, sí, sí. Listo. Ahora sí estoy mejor, sorry. Venga amigos, hemos hecho una paradita de descanso aquí en este monumento. Ya estamos en Barranquilla, si no me equivoco. De hecho, me dijeron que este monumento es una aleta de tiburón del Junior de Barranquilla, el equipo de fútbol que hay por aquí. Vamos a descansar un ratito y luego seguimos. Bien, ya estamos llegando casi a nuestro destino para poder almorzar, disfrutar un poquito de Barranquilla, hablarles un poquito más sobre la moto también y luego pues emprenderemos nuevamente el retorno hacia Cartagena. Seguimos disfrutando muchísimo de los paisajes que vamos encontrando en el camino. El camino está maravilloso, muy, muy bonito todo, de verdad. Buenas, buenas. Gilimandearo. Estamos llegando. Recibimiento de todos los chicos de Royal Enfield por aquí. Amigos, me acabo de encontrar con uno de los creadores de contenido más grandes de Colombia, sino el más grande en realidad. Lo conocí en Perú, ahora nos vamos a ver acá en su país. Parce, por eso es que la gente no le cree, porque es que llevamos juntos desde ayer. ¿Cómo que me acabo de encontrar? Te va a engañar la gente, por eso es que no tienes credibilidad, Héctor Parce. Muy bien amigos, por fin hemos llegado después de un bonito recorrido por una carretera hermosa, por lugares maravillosos, desde Cartagena hasta Barranquilla. Hemos llegado hasta aquí para terminar el evento de la Supermetro 650, vamos a seguir conociendo un poco más de la moto. ¿Cómo vamos mi llave? ¿Cómo va con el clima? Lo veo afectado. Lo veo... Nunca en mi vida he tenido tanto calor. ¿Verdad? No te creo. Bueno, hay un lugar en Perú que se llama Iquitos, que el calor es muy parecido. Pero he ido una vez en mi vida, así que no estoy tan acostumbrado a tenerlo que el calor. ¿Cómo le ha parecido la ruta? No, increíble. La ruta es increíble, los lugares maravillosos, la playa, la moto. La moto es muy rica, hermano. En las impresiones que tengo en cuanto al manejo, pues ya les estaba diciendo, una moto bastante cómoda, con una posición bastante erguida. Y los datos técnicos de esta moto, hay que mencionarlos de todas maneras, motor de 650 centímetros cúbicos, con 47 caballos de fuerza, 52 Nm de torque, enfriada por aire. Y también con radiador de aceite, viene con las levas de aquí, las de embrague, las de freno, regulables, detalles en los manubrios espectaculares. Con mandos rotativos, en aluminio en la parte de acá. Una moto de verdad, bastante hermosa, muy bonita. Creo que jala la mirada de muchas personas, abriendo el segmento de viajes en carretera. En motos de estilo crucer, tenemos aquí la Supermetro 650 desde Barranquilla. ¿Qué impresionas de la moto? Para mí, a mí me parece que es una moto que inspira a uno salir a comprarse la ropa adecuada y a poner la canción adecuada en el intercomunicador, para disfrutar de una ruta bien bacana. Yo venía ahí con un poco de roxito. Usted viene así, usted viene con roxito, le falta la pinta porque trajo la chaqueta que no era. Usted trajo la chaqueta como para subir al Himalaya, huevón, y trajo la chaqueta que no era. Pero es eso, es una chaqueta, es comprarse la pinta bacana, escuchar la buena música con tu compañera, una carretera como por la que venimos, y más disfrutar el camino que el destino. Es una moto más así, una posición de manejo diferente a lo que estamos acostumbrados. Estante cómoda. Muy cómoda para recorrer kilómetros, puedes apoyar los talones en los calapies e ir mucho más cómodo. Es muy bacana la moto. Me pasaba algo, no sé si a ti te ha pasado, en algún momento vas con una moto normal, con los calapies un poquito atrás, y luego cuando quieres estirar, estira las piernas hacia adelante. Hacia adelante. Hacia adelante. Es que esto llevas todo el rato así. Pero te pasa también, de un momento quieres correr los para atrás y no tienes a dónde. Pero no, pero es una moto cómoda para disfrutar mucho, mucho rato sobre el amor. Vamos a pasar montado mucho rato en la moto. Una experiencia muy bacana como la que nos tiene acostumbrados Royal Enfield ya en sus lanzamientos, en todos sus eventos. Entonces nada, seguir disfrutando. Creo que nos quedan otros 80 kilómetros para volver a Cartagena. ¿Ah, sí también hay calor? Igual, igual, si el clima no va a cambiar, no va a la misma ruta de vuelta. Pero en la tardecita no perro pongo más de bien. Ah, bueno, y vino a las 3 y media de la tarde, vamos a llegar el más tarde que un berrán. Héctor, no, bienvenido a Colombia, hermano. Sé que tienes una ruta ya de aquí para Bogotá otra vez. Vas a pasar por Medellín. Nos vemos en Medellín. Véneme, yo lo sorprendo en Medellín, hermano. Vamos a ver que nos vemos en Medellín. Por lo menos un clima mejor. Nos vemos. Nos vemos, chao. Vamos a conocer un poquito más de todo este evento aquí. Y ya nos estamos viendo en un próximo video, en un próximo lanzamiento, con una próxima moto probablemente. Bueno, amigos, se nos acabó la estadía en Cartagena, con la hermosa vista aquí del Mar Caribe. Nos despedimos. Es momento de que continuemos. Me voy a Cartagena, pero no me voy de Colombia. Vamos a hacer un recorrido por unos días todavía. La idea hoy día es llegar hasta Arboletes, creo, porque en Necoclía se me hace muy lejos. Ya hemos terminado de empacar por aquí las cosas. Así que nos vamos a recoger la moto, equiparla un poquito con unas cámaras y eso. Y luego nos vamos para la costa. Seguimos por la costa hasta Arboletes. Y luego Medellín y luego Bogotá. Inicialmente mi llegada a Colombia iba a ser únicamente para el evento de lanzamiento de la Supermeteor 650. Pero ya que estamos en un nuevo país con tantas rutas espectaculares y lugares maravillosos, ¿por qué no quedarme unos días más a recorrerlo y conocerlo? Este capítulo tan solo ha sido el inicio de esta aventura por Colombia. A partir de ahora nos iremos recorriendo parte de la costa atlántica en busca de nuevas experiencias. Pero esta vez con otra moto. Regresamos a la moto que nos acompañó por tantos lugares en Perú. Regresamos a la Himalayan. Moto que me prestó Royal Enfield Colombia para poder recorrer este hermoso país. Así que muchísimas gracias Royal Enfield Colombia. Y muchísimas gracias también a Terpel Colombia que se suman a esta aventura con todo su apoyo. Ahora sí empezamos la verdadera aventura por Colombia. Ah, pero lo vemos en el capítulo que viene. Nos vemos el próximo domingo amigas y amigos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!